Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a probar la AMD Atron 2 X4 640 en CineBank, en videos de YouTube y en juegos. Y además, como a estas, les voy a mostrar algo más que está muy bueno, así que no se pierdan nada el video. Bueno chicos, acá estamos con el Atron 2 640, es procesador de 4 núcleos, 4 hilos, a 3.0 GHz, caché L2 de 2 MB, TDP de 95 W y el socket es la M3. De placa de video le puse la RX 6400 de 4 GB en GDR6 de memoria. Esta gráfica puede exprimir al máximo procesador y en lo mejor que su TDP es de 53 W y se alimenta solo del puerto PCI Express. De más le puse la Astroq N68S, que soporta procesadores AM2, AM2 Plus y AM3. Máximo 8 GB de RAM, no soporta procesadores hasta 95 W y memorias TDR2, 667, 800 MHz y a 1066. Y el dato curioso de esta MADR es que trae gráficos integrados GeForce 7025, que es algo muy básico, pero interesante, por si les gusta hacer un video en el futuro, si les gusta, dejen en los comentarios. Probando estos gráficos integrados a ver cómo funcionan, obviamente va a ser en juegos muy viejitos. La memoria RAM que le puse fueron dos módulos de 4 GB cada uno, en total 8 GB, que es lo máximo que soporta este MADR. Son memorias DDR2 a 800 MHz que van a funcionar en Dual Channel y son de la marca Samsung. En almacenamiento le puse un disco rígido de 1 TB de la marca Western Digital, que es un disco de los que son de Notebook de ese tamaño. Y también le agregué otro disco que es un SSD de 240 GB de la marca Kingston, donde instalé el sistema operativo Windows 10, el Mini OS, que es un sistema operativo más reducido, donde nos consume menos recursos, especialmente diseñado para este tipo de máquinas con bajos recursos. De cooler vamos a usar el que viene de stock, es un cooler de perfil alto, de aluminio común, es el que viene de stock de fábrica, que va a sobrar para enfriar este procesador. La fuente que vamos a usar es la Syntai BCP450XS, es una fuente de 450W, normal, corriente común, que va a sobrar para este tipo de armados. Bueno chicos, acá ya estoy haciendo el ensamble, poniendo el microprocesador en la placa madre, acá le agrego la pasta térmica, que es la pasta térmica del pueblo, esta es la HI510, que ahora les voy a mostrar, es muy buena y es muy económica. Y después vamos a usar el método de esparcirla en el CPU, para quedarnos bien, bien, pero muy bien seguros, que quede bien protegido y que le llegue a todo al sector el dedo. El famoso dedo, que es asqueroso, sucio, pero después te podés lavar las manos y ya está. Así que aplicamos la pasta térmica bien, 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 como están viendo en el video. Y luego de eso, vamos a poner el cooler de stock, perfil alto de aluminio, para que nos refrigiere el procesador. Bueno, acá coloco las memorias, que son de 4 GB cada módulo, son en DDR2 a 800 MHz, y así se activa también el Dual Channel. Bueno, el Cinebench R15, la prueba de OpenGL, que es la prueba entre el procesador y la gráfica, nos dio 42.97 FPS. Y la prueba del CPU nos dio 241CB, que es un rendimiento pobre, pero estamos hablando de un procesador del año 2008-2009. Estamos en el canal de YouTube, vamos a ver cómo reproduce videos en 1080p. Acá pueden ver, estamos dentro de mi canal, que hay un montón de videos que están muy buenos, se los recomiendo. Y acá estamos corriendo en 1080p. Ahora lo vamos a cambiar, vamos a subirlo, porque estamos en 720p. Ahí estamos corriendo en 1080p. Y como ven, esto se ve muy fluido, ningún problema, fíjense que no se laguea nada. Así que para ver videos va de día, es genial, súper bien. La verdad que es muy recomendable. Así que los que están buscando para reproducir multimedia, es muy recomendable. Esta configuración sirve perfectamente, chicos. Bueno chicos, acá arrancamos con la prueba con los juegos. El primero es el Battlefield 1. La configuración que utilicé fue 1080p, todo en bajo. Esto me dio aproximadamente entre 30 a 40 FPS, con algunos bajones de hasta 20 FPS, 25. Depende la escena que estaba, si era muy cargada de acción. En GTA V estaba configurado, lo configure en 1080p, todo en normal. Y el juego nos estuvo dando más o menos aproximadamente entre 30 a 40 FPS, depende la zona. Se veía bastante fluido. Así que bueno, hasta ahí la prueba GTA V. En Resident Evil 7, configurado a 1080p, campo de visión de 70%, todo en bajo. Con el FSR encendido en modo rendimiento. El juego nos estuvo dando más o menos entre 40 a 60 FPS. Por ahí teníamos bajones. Si ven bien, el procesador está al 100%. La gráfica no se llega a aprovechar por del todo, porque obviamente la gráfica es mucho más potente del procesador. Y si tuviéramos un procesador un poco más potente, no tendríamos bajones de FPS ni congelamientos. Pero estamos hablando de un procesador muy viejo. Hasta acá llegamos a la prueba del Resident Evil 7. En Rise of the Tomb Raider, el juego, en 1080p, todo en bajo. Nos dio alrededor de, al principio en el test, de 60 FPS. En algunas partes es relativo. Este juego es muy variante. Pueden tener zonas que el juego funcione fluido, 60, 40 FPS. Y en otras baje mucho, depende de la zona, si está muy cargada. Y a veces hay que dejar, cuando uno juega, que se cargue un poco el entorno. Para poder tener en las partes más pesadas, para tener un poquito más de FPS. Nada más hay que tener un poco de paciencia con este juego. Pero es bastante jugable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar primero el Super Mario Wonder y después vamos a probar un juego de Wii. Bueno chicos, acá estamos ya corriendo el juego. Está configurado el 720 barra 1080p. Está corriendo alrededor de unos 40 FPS. Los gráficos son los estándar, los que ya vienen preterminados. Así que el juego lo está emulando perfectamente. El juego funciona muy bien. Es un juego nuevo, Super Mario Wonder. Tiene un mes, un mes y medio más. Que fue lanzado por Nintendo. Así que bueno, por ahora la emulación va perfecta. Nintendo se puede correr muy bien. Y como verán, el procesador está casi al 100%. 96-98% que está perfecto para esta emulación. Bueno gente, acá estamos en Nintendo Wii. Vamos a emularlo con el mejor emulador de Nintendo Wii que es el Dolphin. El juego lo configure en 1080p y se ve espectacular. Como están viendo en pantalla a este momento. El juego ronda más o menos los 50 a 60 FPS. Y como verán, ni se despeina el procesador. Funciona a la mitad de potencia, sobra para este tipo de consola. Así que es una experiencia muy muy linda. Y esto demuestra que aunque sea un hardware viejito. Podemos darle una segunda vida, una segunda chance. Y para los que digan, bueno, esto es viejo, tiró la basura, es una porquería. Bueno chicos, no todos podemos comprar lo último. Hay gente que no puede comprarse cosas nuevas. Bueno, hasta acá llegamos con el video. Gracias por ver. Dejen un like, suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.